Adiós amor Desde el momento en que tendré que resignarme A olvidarte y a perderte para siempre Y así es como se goza con Elizabeth Ríos La nueva imagen Y el hito con el maestro Luis Armando Ríos Y Telmo Cañar Juro mi vida que ni muerte de olvidarte Añorando siempre espero tu regreso Juro mi vida que ni muerte de olvidarte Añorando siempre espero tu regreso Mis noches solo insomnio me las paso Pensando en separarme de tu amor Esta separación tú lo has querido Deseo que seas feliz de corazón Esta separación tú lo has querido Deseo que seas feliz de corazón Y para mi linda gente Adiós amor ¡Gracias! Adiós amor, ya nunca más volveré a verte Por eso lloro amargamente hasta que vuelvas Desde el momento en que tendré que resignarme A olvidarte y a perderte para siempre Desde el momento en que tendré que resignarme A olvidarte y a perderte para siempre Y así es como se goza con Elizabeth Dios Un saludo cordial al Chá en Estados Unidos Para esa, mi linda gente Juro mi vida que ni muerte de olvidarte Añorando siempre espero tu regreso Juro mi vida que ni muerte de olvidarte Añorando siempre espero tu regreso Mis noches solo insomnio me las paso Pensando en separarme de tu amor Esta separación tú lo has querido Deseo que seas feliz de corazón Esta separación tú lo has querido Deseo que seas feliz de corazón